Muy buenas, ¿qué tal están? Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Bueno chicos, hoy les voy a enseñar cómo evolucionar a su snizzel. Es bastante sencillo, como lo estoy diciendo en todos los videos. Pero sí, requisitos. Tener garra afilada. En mi caso ya la vine a comprar aquí con esa señora. Aquí las venden. Y lo único que tenemos que hacer es usarla en snizzel. Que nos dice que se quiere evolucionar. Claro que sí, se lo permitimos. Y como ven, aquí está evolucionando este snizzel. Y curioso. De verdad, su evolución está curioso. Como las evoluciones de algunos más. Que bueno, voy a estar trayendo los videos más adelante. Como ven, aquí tenemos al snizzel de Hisui. Y vamos a sacarlo para que lo puedan ver. Y aquí está. Como pueden verlo, ahí está. Bastante sencillo el video. Espero que les gustara. Si es así, dejen un like. Suscríbanse. Y nos vemos en los próximos videos. Chao.